No quiero más hacerte daño, ya no quiero escucharte ya Oh no, oh no Mi corazón latejos cuando estoy a tu lado Oh no, oh no Me natamos tanto Me natamos tanto Me natamos tanto Me natamos tanto No quiero más hacerte daño, ya no quiero escucharte ya Oh no, oh no, oh no Mi corazón latejos cuando estoy a tu lado Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no ¡Suscríbete!